La Diputación de Alicante ha celebrado el primer Congreso de Transparencia, Participación Ciudadana y Buen Gobierno. La jornada ha sido inaugurada por el presidente de la institución provincial, Carlos Mazón, y la vicepresidenta, primera y diputada de Cultura y Transparencia, Julia Parra. Al Congreso han asistido diversos representantes de cargos públicos, también de las administraciones locales y el mundo empresarial. Según Carlos Mazón, presidente de la Diputación de Alicante, este Congreso servirá para hablar en profundidad de la transparencia y situar a Alicante como la provincia pionera en este asunto. Aquí se ha puesto el foco de atención en informar, profundizar y abrir un debate en torno a estas cuestiones con la participación de las administraciones y de la ciudadanía. La cultura de la transparencia, además de acciones concretas, necesita tribunas. Solo así podrá tener el protagonismo que merece dentro de la administración pública. Nos alegra enormemente haber podido reunir hoy aquí a una amplia representación de nuestros ayuntamientos, de empresas, colectivos y profesionales interesados en dar un paso más a favor de la transparencia. Trabajar por la transparencia ha sido la idea central en la que se han desarrollado todas las ponencias de este Congreso. La transparencia, efectivamente, es la rendición de cuentas y es una obligación que tenemos todos los políticos. Pero también se ha dicho algo aquí que para mí es muy importante. Para los que creemos, aún hoy, en la política, para los que creemos en el servicio público y para los que sí tenemos esa vocación de destinar unos años de nuestra vida al servicio público y a mejorar la vida de nuestra gente, estamos obligados a rendir cuentas. Y este desprestigio que no podemos negar que todavía hoy arrastra la actividad política no es que se tenga que acabar por el buen nombre y porque vivamos un poquito mejor los políticos, sino porque realmente estaremos hablando de una verdadera confianza en las instituciones, que es fundamental. Este primer encuentro se ha desarrollado con el propósito de sentar las bases de una cultura de transparencia transversal que llegue a la sociedad con la implicación de todos los agentes que trabajan en la gestión pública, desde los cargos de responsabilidad hasta los representantes de ayuntamientos y mancomunidades.